Al David lo ven paseando En un Cadillac del año y no va nervioso En su tropa pegados, los Razers enlodados Del morro que les hablo carga un porte misterioso Desde morro entre las viejas Nació en Montlazo, en donde más mueven perico en Texas Bien morro se lo llevan, con rumbo a Zacatecas Apenas cumple cinco y de regreso para Texas En Oclips son sus barrios, ahí anduve chambeando Un tiempo radicamos y nos fuimos levantando Anduve entre la clica, anduve entre las calles Un tiempo moví polvo, así la raza se la rifa También moví motita, al cliente lo que pida Andábamos bien recio, quería vida distinguida Mi infancia no fue dura, la agarraba de cura Un chingo de billete que agarramos, no hubo duda Ahorita ya me sapé Me condoné me a la segura Este día no película Terreno se iba comprando Unas casas y de negocios hizo aquel morro A su esposa y chavalos siempre los trae cuidando La por y por un lado con las largas me distraigo A mi mamá yo le agradezco Le batalló la jefa pero siempre encontró el modo Saludos a mis primos, también a mis carnales Ya saben soy el David y de apellido soy Flores En Oclips son sus barrios, ahí anduve chambeando Un tiempo radicamos y nos fuimos levantando Anduve entre la clica, anduve entre las calles Un tiempo moví polvo así la raza se la rifa También moví motita al cliente lo que pida Andábamos bien recio, quería vida distinguida Mi infancia no fue dura, la agarraba de cura Un chingo de billete que agarramos, no hubo duda Ahorita ya me sabe Perdón, dondeme a la segura Perdón, dondeme a la segura Gracias.